Mis amigos, gracias por estar aquí nuevamente. Es mi opinión que deberíamos saber las cosas desde un punto de vista mucho más optimista. Al ser humano en lo general, y a los latinos en particular, nos es más fácil quejarnos que felicitarnos. Nos es más fácil destruir que construir. Somos prestos para criticar y lentos para reconocer. Con mucha facilidad vemos más frecuentemente el medio vacío que medio lleno. Una de las cosas, dentro de muchas otras, por las que debemos de felicitarnos, es el no haber elegido al tal Andrés López. Acabo de estar en los últimos días dos veces en Venezuela y me di cuenta de muy cerca en dónde estaríamos de haber elegido al señor López. No con esto quiero decir que la actual sea la Virgen de Guadalupe y que nos venga a resolver todos nuestros problemas. Por supuesto que no. Pero Dios guarde la hora en que tengamos un gobierno como el de Hugo Chávez. Decir que el señor Chávez está loco sería minimizar la idiotez de sus acciones. Sería hacerle un gran favor y excusar su gran fracaso. Chávez se está acabando a Venezuela. La recuperación de Venezuela después del abominable paso de este idiota durará décadas y su pueblo tendrá que pagar las consecuencias. Chávez está terminando con la iniciativa privada. Está estatizando todo lo que puede. Y todos sabemos que el gobierno es un pésimo empresario. No pueden administrar al gobierno. Imagínense ustedes si podrán sostenerlo. Como ejemplo les puedo decir que este señor se robó la planta que CEMEX tenía en Venezuela, con la excusa de que los capitalistas eran unos hambreadores del pueblo. Desde que la administra el estado, no solo el cemento duplicó su precio en forma oficial, sino que se tiene que comprar en el mercado negro al precio que se consiga, pues la planta de CEMEX ya no produce lo que producía ni con la eficiencia que lo hacía. Otra empresa, PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Era una empresa de clase mundial, una empresa reconocida y productiva. Una empresa que ganaba dinero, que exportaba petróleo y que suministraba productos derivados del petróleo a sus habitantes. Ahora que Chávez metió a sus compadres a administrarla y la maneja el estado, el costo de la extracción del petróleo se ha ido al cielo. Las refinerías ya se las acabó y no producen la gasolina que requiere Venezuela y en consecuencia la tienen que importar. Y fíjense, la gasolina en Venezuela cuesta 23 centavos de peso mexicano el litro. Puesto de otra manera, llenar el tanque de una suburban de 115 litros, aquí cuesta un poco más de mil pesos. En Venezuela costaría escasamente 26 pesos. La gasolina que importan, la importan obviamente, a precios internacionales. Pero como les decía, al venderla al 23 centavos de peso mexicano el litro, genera un mercado negro de gasolina en la frontera colombiana asombroso. A los coches más grandes les adaptan tanques de gasolina adicionales, que llenan en Venezuela y las venden en Colombia, con extraordinarias utilidades. Claro que esto es ilegal, pero con ese gobierno la corrupción está normal. ¿Cómo respirar? ¿Y quién está pagando todo esto? El pueblo venezolano. Chávez le ha dado cobijo, alimentación y armas a la guerrilla colombiana. Esto, nuevamente, a costa de los venezolanos. Le está dando caza a sus hermanos, a unos rufianes asesinos y terroristas. Está protegiendo a narcotraficantes. Está ayudando a aquellos que el resto del mundo está persiguiendo. En fin, podría pasarme horas y horas platicando de las atrocidades que Hugo Chávez ha y está haciendo. Pero creo que con esto se pueden dar cuenta de quién participó en el financiamiento de la campaña del tal señor López. ¿Quién? Es quien quería tener un asociado como jefe del gobierno mexicano. Si las cosas no andan como todos quisieran, ¿se imaginan ustedes cómo andarían si Chávez se hubiera salido con la suya y tuviéramos como presidente de México a un huguito? ¿Ven por qué empecé diciendo deberíamos ver las cosas desde un punto de vista más optimista? En ocasiones estamos tan sumidos en nuestros problemas y carencias que no vemos con claridad el horizonte. Nos volvemos negativos, escépticos, criticamos sin vacío conocimiento, nos hundimos en la desesperación y en la depresión, sin darnos cuenta que tenemos una gran riqueza, gran riqueza, grandes valores, hermosa gente y un sensacional país. Yo los invito a que dejemos la negatividad a un lado, a que seamos positivos, que jalemos para el mismo sentido, que hagamos de nuestra patria lo que ésta merece, que dejemos de ver el vaso medio vacío y lo veamos medio lleno. Cuesta el mismo trabajo, pero los resultados son dramáticamente diferentes. Nuevamente, gracias por escucharnos.